Somos la sucursal del cielo, somos Cali y estamos felices porque fuimos escogidos como la sede del encuentro de biodiversidad más importante del mundo, la COP16, en donde más de 12.000 representantes de 180 países visitarán nuestro país. La COP16 de la biodiversidad se llevará a cabo en nuestra bella Cali desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2024. En esta reunión se revisará cómo va la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Global, CUMIN-Montreal. Este acuerdo contempla, entre otras acciones, frenar y revertir la pérdida de biodiversidad antes del 2030. Aumentar los recursos financieros para la protección de la biodiversidad aproximadamente a 20.000 millones de dólares para el 2025. Reducir el impacto de especies invasoras y gestionar una agricultura más sostenible. ¿Por qué en Cali? Porque en este majestuoso rincón del planeta se reúne la riqueza de la biodiversidad, el conocimiento ancestral y la vida en todas sus manifestaciones. Hacemos parte de la región pacífica colombiana que con sus extensos valles, montañas, mar, mágicos bosques tropicales, bosques de niebla, reservas naturales y áreas protegidas, nos ubican en una de las regiones más biodiversas del mundo donde los guardianes han sido las comunidades indígenas y afros. Cali alberga el 30,4% de las aves de Colombia. Con sus 7 ríos y 10 ecoparques estamos listos y decimos bienvenidos. Cali es COP16. Somos Pasión Animal TV Kids. Cali es COP16. Cali es COP16. Cali es COP16.